¡Bien! Hola a todos señores y bienvenidos al Giuseppe Meazza en Milán. Como sabrán, este estadio también es conocido como San Siro. Pero cuando juega de local el Inter, pasa a llamarse Giuseppe Meazza. Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss. Una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembro. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. ¡La orden del juez! ¡El partido en marcha! Raúl Albiol. Hamsik. Jorginho. Callejón. Empuja al equipo con su juego. Gran pase a través de la defensa. Insigne. Brillante resolución, magnífico. Se viene el centro. Allí están detectándola. Hamsik. Atención, es una buena posibilidad. Nada de qué preocuparse. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un potente disparo. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento la va a buscar adentro. Ya pasaron 15 minutos. Estamos promediando la primera etapa Sin goles por ahora Jorginho Hamsik Lorenzo Insigne Hamsik Lorenzo Insigne Qué buena pelota le pusieron Intenta un pase al vacío Pegó en el palo Jonathan Dos Santos Jonathan Dos Santos Lio Salió Y el saque lateral Hamsik Jorginho Demasiado igualado todo por ahora Insigne Insigne Abre la defensa con un pase entre líneas Firme el despeje Le hizo muy bien la jugada Jorginho Nos vamos al descanso final del primer tiempo Nunca se vieron amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0 Hasta ahora todo sigue igual que al comienzo Sin goles en la jornada Jonathan Dos Santos Busca al delantero a ver si lo encuentra La juega hacia adelante Buscó el hueco No le puede quitar el balón Y le comete falta El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Qué buena comba le dio esa pelota Nadie esperaba tanta precisión desde tan lejos Pero sí señor Qué cerca estuvo ese remate Soldado Ahí va Abre el juego hacia la derecha Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Lorenzo Insigne Esto sigue 0 a 0 Abre muy bien la defensa con este pase Se va con todo hacia adelante Colasso Gol Acarició la pelota Me agarro la cabeza Impresionante disparo Imparable El arquero ya estaba vencido No pudo hacer nada para quedarse con esa pelota Napoli Se pone en ventaja 1 a 0 señores Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado Pilotazo largo hacia el banderín del córner Envío para Jonathan Dos Santos Le va a pegar Ahí va otra vez Qué bien Fenomenal Así se hace No soy mago Pero presentía Que esto iba a pasar Imposible fallar algo así O no Niembro Me imagino que el director técnico debe estar muy preocupado por esta actuación de sus defensores No sé si hubo falta de comunicación o de concentración La cuestión es que se equivocaron feo y lo pagaron con un gol Sigue el partido El marcador igualado Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma muchachos Casi con Jorginho Hamzik La juego profunda Hamzik Y lo taso largo Porque no tocan por abajo Digo yo Mete un disparo Por poquito la meten Saca lejos la pelota de su arco Esto se acaba señores Últimos minutos adicionados Higuaín Es un pase que rompe la defensa Víctor Ruiz Suena el silbato Y se termina el partido